Exclusivo, noticias de Estados Unidos de América. Los legisladores conservadores proponen un presupuesto que eliminaría los fondos de la ciudad de santuario y pondría fin a la migración en cadena. Un nuevo plan presupuestario del conservador Comité de Estudio Republicano está considerando una serie de cambios radicales en la política fronteriza y de inmigración de Estados Unidos, respaldando proyectos de ley que eliminarían los fondos de la ciudad de santuario, terminarían con la migración en cadena y abordarían la crisis actual en la frontera sur. El grupo republicano conservador presentará el plan presupuestario el miércoles por la tarde y exige profundos recortes en el gasto público por una suma de 16,3 billones durante 10 años y una reducción de impuestos de 5,1 billones, pero también impulsa cambios significativos en respuesta a la actual crisis en la frontera sur. Amigos, el grupo dijo que está adoptando cuatro principios clave, proteger al pueblo estadounidense de las amenazas a la seguridad nacional, priorizar y aumentar las oportunidades económicas para los trabajadores estadounidenses y la inmigración legal, respetar el estado de derecho y tienen como objetivo asimilar a los inmigrantes legales. Lejos del ideal de nadie, el presidente Biden, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas y los demócratas del Congreso han adoptado lo contrario, una agenda ilegal de fronteras abiertas que ha creado la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos, dijo el grupo en un comunicado. Al hacerlo, han comprometido la soberanía de nuestra nación e ignorado descaradamente el deber del poder ejecutivo de mantener el control operativo de la frontera sur. Patriotas, el comité ya pidió una legislación de seguridad fronteriza a principios de este año, al tiempo que también respaldó un esfuerzo de juicio político contra Mallorca y la legislación de seguridad fronteriza que aprobó la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano a principios de este año. El presupuesto respalda una serie de esfuerzos legislativos presentados por los republicanos en los últimos años que, si se adoptan, cambiarían radicalmente las políticas de inmigración y seguridad fronteriza actualmente vigentes, no solo cambiando la política de la administración de Biden, sino también haciendo cambios más profundos en el asilo. Aplicación de la Ley de Inmigración y Sistemas de Visas El presupuesto respalda proyectos de ley que terminarían con el muro fronterizo, que finalizó cuando asumió el gobierno de Biden, así como proyectos de ley para restaurar la política de permanecer en México y aumentar el estándar de miedo creíble para los migrantes que buscan afirmar que no pueden ser regresaron a su país debido a la persecución. Múltiples republicanos también han propuesto proyectos de ley que grabarían las remesas fuera de los Estados Unidos para financiar inversiones en seguridad fronteriza. El RSC apoya esos proyectos de ley, incluido uno para imponer remesas en las cinco principales naciones de origen de la inmigración ilegal. El presupuesto también respalda una prohibición de fondos federales para ciudades santuario, jurisdicciones que prohíben que las fuerzas del orden locales cooperen con las solicitudes de ASS para transferir a delincuentes inmigrantes ilegales bajo su custodia. También respalda proyectos de ley para demandar a esas jurisdicciones por daños y para permitir que las autoridades federales detengan a inmigrantes ilegales hasta que ASS pueda procesarlos. También apoya los llamados del expresidente Donald Trump y otros para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de quienes se encuentran ilegalmente en el país. En cuanto a la inmigración legal, el presupuesto respalda los movimientos para poner fin al programa de visas de lotería de diversidad, que se redujo bajo la administración de Trump y se amplió bajo la administración de Biden y limitar la migración en cadena a los cónyuges e hijos de ciudadanos y titulares de tarjetas verdes, en lugar de miembros de la familia extensa. Otros proyectos de ley incluyen la legislación del representante Tom McClintock, Republican California, que prohibiría los pagos de liquidación a inmigrantes ilegales si el caso está relacionado con su entrada de inmigración. Un proyecto de ley del representante Lance Godden, R. Texas, para prohibir la financiación a las agencias de la ONU, que supuestamente promueven la migración ilegal, y un proyecto de ley del representante August Fluger, Republicano por Texas, para prohibir que los no ciudadanos voten en las elecciones locales de DC. Los amplios esfuerzos marcan parte de un impulso más amplio del Partido Republicano para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal mientras impulsa reformas más profundas dirigidas al sistema de asilo y la migración regular. Un paquete aprobado por la Cámara a principios de este año aumentaría los recursos para la frontera, incluidos los agentes de la patrulla fronteriza, y cambiaría las leyes relacionadas con los niños no acompañados y el uso de la libertad condicional humanitaria. Mientras tanto, todos los principales candidatos presidenciales republicanos de 2024 se han comprometido a restaurar la política de permanecer en México de la era Trump. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y a sus familias y hasta una próxima emisión.